Y bueno, queridos estudiantes, retomamos esta cápsula, la segunda cápsula de este día viernes. ¿Cuánto estamos? 14 de mayo, este viernes 14 de mayo, estábamos hablando sobre la existencia humana, temas del ámbito de lo que es la rama de la filosofía de la ontología, y estábamos viendo más que nada lo que era el sentido, el sentido de la vida. Desde la perspectiva del filósofo, psiquiatra, escritor, de corte existencialista, por supuesto, que es Víctor Frank. Estábamos viendo este aspecto, pero ahora vamos a continuar. En este caso, Frank piensa que un hombre sano, sínticamente entonces, puede estar enfermo espiritualmente, que es que su vida carece de sentido, que es algo que les había comentado, obviamente, en la cápsula anterior. En este caso, debe darse una respuesta satisfactoria respecto del sentido de la vida. Si es que la vida tiene o no tiene sentido, y por supuesto, más que ver si es que no tiene sentido, si es que tiene sentido, es ver cuál es el sentido que tiene la vida. Porque si no se da esa respuesta, el hombre, el ser humano en este caso, viviría perturbado, viviría, como les decía, así como vacío. Si no le encontramos el sentido, obviamente vamos a estar como vacío, como que no le encontramos la esencia a la cosa, nosotros no estamos con la esencia. Nuestra alma también debe estar en paz, y nuestra alma es la que busca el sentido, podríamos decirlo de esa manera. Pero precisemos, precisemos específicamente qué se quiere decir con el sentido de la vida. Se puede precisar, como ya les había comentado también en la cápsula anterior, está difícil la cosa, porque tenemos diferentes significados para lo que es la palabra sentido. En primera instancia, tenemos que sentido se considera como todo acontecimiento que debe estar en conexión con otros, y que, por lo tanto, puede recibir una explicación y permitir algunas deducciones. Como cuando dicen, todo calza, todo está conectado, todo está relacionado. Tiene mucho sentido en este caso, respecto de lo que quiere decirse, de lo que se quiere entender, por sentido en este aspecto. Entonces, la exigencia del sentido, desde esta perspectiva, desde aquel que busca el sentido de la vida, tal vez desde esta mirada, exige una racionalidad con el mundo, una concordancia, una relación con el mundo, en donde nos vayamos dando cuenta que hay conexión entre las cosas, entre las partes, que todo va, como les había dicho, todo va calzando. Y puede ser ese, una de las definiciones que algunos de ustedes tienen, respecto de lo que es el sentido de la vida, no puede ser. Pero así como está este significado respecto de lo que es el sentido de la vida, también tenemos otros significados. Que tal vez puede ser, si es que este no es el significado que usted le encuentra, a lo que es el sentido, puede ser que sea el siguiente, que lo vamos a ver. Como puede ser, ¿cierto?, otras definiciones de sentido, la primera finalidad, que es una de las que yo les había comentado ya, ¿cierto? Cuando hablamos de sentido, ¿cierto?, de sentido de una marcha, de ver el sentido así como una finalidad, como una meta, ¿ya? Como que nos estamos moviendo constantemente para ir hacia lo que es esa meta, ese objetivo, digámoslo así. Cuando algo se mueve, ¿cierto?, sin más. Entonces, sin más, sin un objetivo, sin una meta en específico, entonces en este caso está careciendo de sentido. Por ejemplo, ¿cierto?, como dice acá, cuando alguien no sabe lo que quiere, tiene aspiraciones que tal vez carecen de sentido, es como que estoy aquí, estoy en este mundo, estoy viviendo, estoy respirando, no estoy existiendo, pero no sé qué más estoy haciendo, no sé qué más quiero, quiero seguir estudiando, quiero seguir trabajando, ¿qué quiero hacer? Tal vez no quiero ninguna de esas cosas, o no sé, no sé qué es lo que quiero realmente. Entonces, en ese aspecto, obviamente cuando alguien está en movimiento, ¿cierto?, pero sin una finalidad, sin una meta en específico, tal vez como que no hay mucho sentido. ¿Ya?, y obviamente también entra, por otro lado, el otro aspecto de esta finalidad, que es este movimiento en donde nosotros tenemos una meta. Tenemos una meta donde llegar, pero esa meta, si nosotros la obtenemos, si nosotros llegamos a esa meta, ¿qué pasa con el resto de nuestra vida? ¿Cumplimos ya nuestro sentido en este mundo y después, por qué más viene? ¿Esa era nuestra finalidad? ¿Podemos ir agregando más metas? ¿Podemos ir agregando más finalidades? ¿Más sentidos a nuestra vida? ¿No hay un único sentido? Ahí habría que verlo. Esa es una de las definiciones que se tiene respecto del sentido, de lo que uno puede entender por sentido. ¿Ya? Tal vez alguno de ustedes tenga afinidad, mayor afinidad, con lo que es esta definición de sentido, y puede ser el caso. ¿Ya? Y tenemos otra definición que va relacionada, como dice acá, con lo que es el ámbito de la significación. Que va muy relacionada con lo que es el ámbito del lenguaje. ¿Ya? Como aparece acá, como, con, que quiere decir, ¿cierto? Signos lingüísticos. ¿Ya? Que ante una palabra desconocida, nosotros preguntamos el sentido. Preguntamos el significado. No sé si ustedes están, no sé, en una conversación con alguien, y no entienden algo, y me dicen, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de? Y en ese caso, lo que yo intento hacer es buscar el sentido a ese algo, a esa cosa. Entonces, por eso es que el sentido también se puede ir considerando, ¿cierto? O entendiendo como significación. Sobre todo en el tema de que nosotros, como seres humanos, vivimos en comunicación, vivimos en lenguaje. El lenguaje para nosotros es sumamente importante. A través del lenguaje es que nos podemos comunicar con el resto de la gente, de las personas. Y no solo estoy hablando de un lenguaje verbal, ¿cierto? Sino que también de otros tipos de lenguaje, que puede ser un lenguaje expresivo, un lenguaje cinéstico. Otro tipo de lenguaje. ¿Ya? En sí, en general, el lenguaje, ¿cierto? Es algo que nos hace interactuar con otras personas, con más gente, con el entorno con el que vivimos. Y eso hace también que nosotros necesitemos darle bien el significado correcto a las cosas. ¿Ya? Porque de acuerdo a eso también es que le vamos a dar el sentido, ¿cierto? O el significado a algo. Como quien dice, ¿cierto? El lenguaje crea realidades. Y claramente que es así. ¿Ya? Y obviamente también tenemos el tema de los libros. Como dice acá, las cosas del mundo también pueden convertirse en una cosa que nosotros le queramos dar el significado. Por ejemplo, ¿cierto? Un gran libro, cuando el mundo y la vida aparece como carente de sentido, pareciera ser, ¿cierto? Que la lectura se hace difícil. Que a lo mejor no le encontramos el sentido a leer ese libro. Y puede ser el caso. ¿Ya? Pero ese es otro de los significados que tienen o de lo que podemos entender por sentido. Que es el de significación. ¿Ya? Darle un significado a algo. Y ya por último vamos viendo otras formas de entender lo que es el sentido. Una de ellas es la conexión. ¿Ya? Una palabra solo adquiere significado concreto en el contexto de una frase. ¿Ya? Las cosas y los acontecimientos constituyen una red de relaciones. Esta red es lo que llamamos mundo. Como un diccionario. ¿Cierto? Es decir, consiste en la conexión de unas con otras. En la conexión de lo que nosotros vivimos con el resto del mundo también. Ya necesitamos de una cierta conexión con estas cosas para poder encontrar el sentido. Es como si yo estuviese aquí y quisiera hablarles con ciertas palabras aisladas simplemente. Sin hilar una oración adecuadamente, correctamente. ¿Ustedes le encontrarían sentido a lo que yo quisiera expresar o decir? Sería muy complicado. ¿Ya? Debe haber una conexión entre todo lo que yo digo. Para que ustedes puedan entenderme. Y en este caso debe haber una conexión entre todo lo que hay existente en este mundo. Para que uno le pueda dar el significado. Para que uno lo pueda entender. ¿Ya? Lo otro, ¿cierto? Es que se entiende el sentido como valor. Decimos que tiene sentido cuando algo merece la pena. Cuando algo vale o tiene valor. A nosotros le designamos un valor. El valor en este caso es aquello, ¿cierto? Que hace estimable algo. Que hace que nosotros queramos ese algo. ¿Ya? Como dice acá, que sea merecedor de ser hecho. De seguir existiendo. Entonces, en este caso, obviamente, aquello que vale para nosotros. Que sea estimable. Que algo que nosotros queremos. Como puede ser el sentido que nosotros le encontramos a esta vida. Obviamente, nosotros vamos a querer perseguirlo. Vamos a querer merecer ese sentido. O buscar ese sentido. ¿Ya? Frente a eso mismo, es que tenemos a los griegos. Los filósofos, ¿cierto? De la antigua Grecia. Que decían que todo tiene valor. ¿Ya? Pero que en la actualidad, lamentablemente. Y eso no lo dicen los griegos. Sino que nosotros mismos, ¿cierto? La necesidad del consumo. Tiende a considerarlo todo como para usar y tirar. Como que no se valora como se valoraba antes. ¿Ya? Está todo muy desvalorizado. Lamentablemente. ¿Ya? Y en este caso, si es que vamos a ver el sentido de la vida. Desde el punto de vista del valor, vamos a tener que volver a resignificar este valor. ¿Ya? Y ya con esto vamos terminando, queridos estudiantes. Sobre el sentido de la vida, ¿cierto? Viéndolo desde lo que es finalidad, valor. Y en este caso, les hablo sobre lo que es el tema del absurdo. ¿Ya? En donde cabe la posibilidad, ¿cierto? Esto, que está planteado por algunos existencialistas, algunos filósofos existencialistas, que dicen que el mundo y la vida carece de sentido. ¿Ya? Que no hay ni puede haber sentido. Que todo es un absurdo. Todo está disonante. O sea, en confrontación entre lo que es lo irracional del mundo y el deseo de desenfrenado de la claridad. Ya que es la disonancia de este silencio. El mundo, en este caso, es sordo, es sucio y esto nos produce un cierto grado de náusea. ¿A qué se va con esto? Nosotros, como seres humanos, como seres racionales que somos, ¿cierto? Vamos en busca de este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, como dijimos en filosofía, al principio de estas clases, lo que queremos hacer siempre es saber el porqué de las cosas, el paraqué de las cosas. Entonces, entender este mundo, entender el mundo que nos rodea, ¿ya? Y en este entender el mundo que nos rodea, estamos intentando buscarle un sentido a algo. Y un sentido de tipo racional. ¿Ya? Lo más lógico posible, lo más argumentado posible. Pero hay casos en los que nosotros no logramos encontrar eso. O si es que vamos en búsqueda de este sentido, de encontrar este algo, como que hay ciertas cosas que nos hacen ir haciéndonos más preguntas, ir preguntándonos más cosas, ir viendo que nos vamos alejando más prácticamente de lo que queremos lograr. En este caso, que es buscar o encontrar este sentido de las cosas y eso hace que tal vez nosotros podamos llegar a pensar que a lo mejor, si bien nosotros, seres humanos, somos racionales, este mundo es bastante irracional en ese caso y hay cosas bastante absurdas. Y que puede ser el caso, ¿ya? Así que, bueno, ese es otro punto de vista respecto de lo que es el sentido de la vida. Queridos estudiantes, espero que les haya gustado esta clase, que hayan logrado comprender tanto la primera como la segunda cápsula. Y si no ese es el caso, si surgen dudas, por supuesto, recuerden que pueden acudir a su profesora, profesora Denise Salazar, ¿ya? Quien les va a estar respondiendo, obviamente, todos los mensajes que ustedes les tengan, todas las preguntas que ustedes tengan respecto a esto. Ella va a estar feliz de poder responder todas las dudas que tengan, ¿ya? Es un tema bastante interesante, al menos para nosotros como profesoras de filosofía, así que, mientras más preguntas, mejor. Eso, queridos estudiantes, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana y ya nos estamos viendo en otras cápsulas el próximo viernes, ¿ya? Chau, chau, nos estamos viendo.